¿Cómo te comunicas con tu familia y con tus amigos? Al igual que en los Estados Unidos, en los países hispanohablantes las redes sociales han tenido un gran impacto en los últimos años. Los usos básicos de los teléfonos celulares ya no son las llamadas y los mensajes de texto, sino el contacto entre amigos y familiares por medio de redes sociales y de aplicaciones como Facebook, Twitter, WhatsApp o Instagram. La mayoría de los hispanos tiene un perfil en Facebook o en Twitter, pero el método de comunicación más popular en los países hispanohablantes es WhatsApp. Por medio de esta aplicación de mensajería, los usuarios pueden crear grupos y enviarse un número ilimitado de imágenes, videos y mensajes de texto y de audio. Su popularidad se debe a que es una forma rápida y prácticamente gratuita de comunicarse. Hoy en día, los teléfonos inteligentes y los contratos telefónicos son más asequibles, por lo que la mayoría de los hispanos disfruta de estos celulares y de sus ventajas tecnológicas. Gracias a las redes sociales y a las aplicaciones, las personas pueden estar en constante comunicación con sus seres queridos más lejanos. La inevitable pregunta es, ¿qué ocurre con los seres queridos que están cerca? La influencia que tienen las redes sociales en las relaciones humanas es cada vez un tema más polémico. El español en las redes sociales. El español es la tercera lengua más utilizada en las redes sociales. El español es la segunda lengua más usada en Twitter, con un crecimiento de más de 1.100% en los últimos 10 años. Facebook tiene más de 80 millones de usuarios hispanohablantes. Solo en España, WhatsApp tiene 15 millones de usuarios que usan la aplicación un promedio de 45 minutos al día. Al igual que Han tenido Llamadas Por medio de Usuarios Enviarse Gratuita Asequibles Seres queridos Lejanos Crecimiento Promedio Actividades Cierto o falso Indica si lo que dicen estas oraciones es cierto o falso. Corrige la información falsa. 1. Los hispanos prefieren las llamadas para comunicarse con sus familias y con sus amigos. 2. Twitter no se usa en Latinoamérica. 3. WhatsApp es un método de comunicación muy común en los países hispanos. 4. WhatsApp permite enviar fotos a los contactos del celular. 5. Pocos hispanos pueden comprar un teléfono inteligente. 6. Una ventaja de las redes sociales es el contacto con las personas que están lejos. 7. El español es la segunda lengua más utilizada en las redes sociales. 8. Los españoles usan mucho la aplicación WhatsApp. Que tienen en común un mensaje de texto y un telegrama, la necesidad de decir lo máximo en el menor espacio posible y rápidamente. 9. Así como los abuelos se las arreglaron para hacer más barato sus telegramas, que se cobraban por número de palabra, ahora los jóvenes buscan ahorrar espacio, tiempo y dinero en sus mensajes de texto. 10. Esta economía del lenguaje dio origen al lenguaje chat, una forma de escritura muy creativa y compacta. 11. Olvídate de la gramática, la puntuación y la ortografía. 12. Es tan flexible que evoluciona todos los días con el uso que cada quien le da, aunque hay muchas palabras y expresiones ya establecidas. 13. Fácilmente encontrarás 14. Abreviaturas X, Q, ¿Por qué? T, K, M, Te quiero mucho. 15. Sustitución de sonidos por números A, 2, Adiós. 15. M, N, Tríos, sin comentarios. 15. Símbolos A, D, el signo más, además, y omisión de vocales y acentos, T, B, también, K, T, L, ¿Qué tal? 16. Ahora que lo sabes, si un amigo te envía 16. Cont, X, Fa, M, D, B, S, Dólar. 16. Puedes responderle. 17. N, T, P, N, S, V, M, S, el signo más, T, R, D. 17.